Vale, Brisa, te estoy llamando. Vale, lo ha cogido. Es que no sé cómo es. Vale, ahí te saldrá. Compartir pantalla. Vale, está compartiendo la pantalla. Acaba de entrar en Instagram. Y le están cargando los mensajes porque le irá más petado que su puta madre. No cargan. Pero si lo busco desde el DM, sí. No, no, es real, ¿eh? Esto es real, amigos. Esto es real. Sí, 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 nada. Es que es real. Es que es real. Es real. No se puede falsificar esto, ¿no? No hay una aplicación que replique tan a la perfección esto. Ah, sí, sí, es que es él. Es raro el DM del chat, porque estaréis acostumbrados a verlo en iPhone. Pero no indro dices así. Está buscándolo desde el buscador, en mensajes, ya le sale también. No, no, no. Es real. Espero que con esto me crean. Oja, no, ya, ya. Madre de Dios. Muchas gracias, Brisa. Madre mía. Muchas gracias, Brisa. Vaya locura, tío. Imagino que seguirá por aquí por el directo. He colgado. Vaya locura, tío. Vaya locura, tío. Estoy en segundo año de grado superior de programación y es real 100%. No, no, es que esto no se puede falsificar, literalmente. No sé si se ha apreciado, porque no creo que, creo que no, justamente pilló la transición entre cuando abrió Instagram, cuando yo cambié la cámara. Pero yo vi cómo abrió Instagram desde el menú, cómo entró, cómo lo buscó. Madre de Dios. Madre de Dios. Vaya salvajada, ¿eh? Me creo que las converse, pero no asimilo que lo del brazaco sea real. Brisa, tú acabas de demostrar que esto es real. ¿Tú puedes confirmarnos que lo de este brazaco es de masturbarme es real? Porque en teoría lo borró. Madre de Dios, tío. Madre de Dios, tío. Vaya salvajada. No existe nada perfecto en edits. Esto es una exclusiva totalmente mundial. Es que, amigos, yo de momento, ahora me lo creo el 99%. Yo creo que todos ahora mismo estamos pensando en, no sé, en si esto puede... Es que no es como que tu cerebro no quiere asimilarlo. Tampoco lo veo para tanto. ¿Cómo que no ves para tanto decirle a una menor de 15 años, este brazaco es de masturbarme, o me estoy haciendo una paja, o la tortuga entre las tetas, pero estás loco, tío. Estás loco. Madre mía, tío. Lo del brazaco no me acuerdo cómo salió, pero me mandó la foto y me dijo lo del brazaco. Después le pregunté que qué le había pasado en la mano, que tenía una venda, y ahí me dijo lo del esguince. Pero vaya salvajada, tío. Vaya, vaya, vaya salvajada. Vaya salvajada. Yo no entiendo nada, tío. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Sí, 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 sí. Es que es eso. Brandi, Kirillo. Kirillo ha hecho aquí... Kirillo ha hecho aquí el spam en Twitter. Pero tendrías que haber puesto el vídeo, porque este directo ya vamos a acabar dentro de poco. Madre mía, tío. Espera que me está hablando por Discord. Te vuelvo a enseñar a enseñarte... Ah, hostia, que nos va a volver a llamar para enseñarnos lo del brazaco. A ver. A ver. Va a compartir pantalla. Espera hace un momento. Ahí está. Está cargando. Ahora es cuando me pone aquí un nepe. Me banean. No, no carga, no carga. Ahora, 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 sí. ¡Aquí está! ¡Es real! Brazaco. Es que esto es surrealista, tío. Esto no me lo creo. Este tío está enfermo si esto es verdad. Brazaco de masturbarme. Sí, sí, es lo del esguince. Que en la foto se ve como tiene un esguince. Pues eso. Que fue por la cara. No, no, no. Es surrealista. Es surrealista. Es como no puedo abrir la foto porque son de esas fotos que tiene la bomba en Instagram. Y lo de cagar también, que me mandó un vídeo del PIS. Y le puse ¿cuánto PIS? A ver, a ver, sinceramente. Me dijo que de los cubatas. A ver, sinceramente. Si le dice lo del brazaco y las barbaridades otras que le ha dicho me creo lo del PIS y lo de la caca que dice que va a hacer caca. Es que no entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Estoy loco, tío. Ahora mismo. Estoy loco. No puedo gritar porque es la una de la mañana y si grito ahora mismo los vecinos me echan. Pero esto es una salvajada, tío. Esto es verdad. Es una salvajada. Es que lo tengo delante y me lo sigo sin creer, eh. Lo tengo delante y me lo sigo sin creer. A ver, la gente dice que pinche los mensajes como si lo copiaras. A ver. Hay gente escéptica que todavía no se fía. Ahí está. ¿Veis cómo puedo copiarlos? Vaya locura, tío. Vaya locura. Esto es imposible falsificarlo, amigos. Ni el mejor programador puede hacer esto, tío. Mirad, mirad, mirad. Esto es imposible. Esto es Instagram, tío. Esto es Instagram, tío. Y fijaos, esto en ninguna aplicación puede replicarlo, tío. Ah, los de Didac, dice la gente, que los copies. Pero eso es lo mismo. Lo mismo. ¿Veis cómo deja? Hombre, que tengo una buena tula. Es que encima, es que Dios mío, que de verdad, que si esto es verdadero, me estás escuchando, Brisa, si esto es verdadero, que estamos viendo que es verdadero, que puedo ir a la cárcel por esto, tío. Que tienes 15 años. Que tienes 15 años. Que esto es una salvajada. ¿No pretendía denunciarlo? ¿Pano? ¿Pano? ¿Qué sé? Que vaya a tu perfil para que se crea que es Instagram. Dice la gente que veas a mi perfil. Bueno, a cualquier otro, da igual. Vete al perfil del Rubius, por ejemplo. Para que la gente vea que es real. Busca el Rubius o MG. Ahí está. ¿Se puedes darle a enviar mensaje? Bueno, igual le has enviado algún mensaje al Rubius, no lo sé. No, no, que igual te habla Rubius, por favor. No queremos más funados. Mirad, es real. Ah, tío, tío, esto es imposible falsificarlo, no me jodas, eh. No, no le pongas eso, Crota va a hablar. Y otro youtuber funado, por favor. Otro youtuber, no queremos más. No queremos más. Esto es increíble, tío. Esto es increíble. No querría que se lo llenara la vida por esto. No, no, si yo te entiendo, pero tú tienes que tener en cuenta una cosa. Si a ti te ha escrito estos mensajes, imagínate también al resto de chicas que ha escrito y que tú le dijiste que tenías 15 años y se la sudó. Se la sudó. ¿Se la sudó? ¿Te dijo que tenías? Es que no lo entiendo, no entiendo. Sí, sí, encima te echaba 13 años en la conversación. Madre de mía, tío. Nada, yo estoy flipando, tío. Yo estoy flipando muy fuerte, pero muy fuerte. Estoy, estoy literalmente loco. A ver, todos los que pusisteis que era coña, yo lo entiendo, eh. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Bueno, Brista, te cuelgo. Sigues viendo el vídeo en plan por el directo. Todos los que flipasteis, yo lo entiendo. En plan al principio diciendo esto tiene que ser falso. Yo también. Es que es surrealista la conversación. Pero ¿qué más puede enseñar ya la chica? ¿Qué más puede enseñar la chica? No, no puede enseñar más pruebas, tío. Ha enseñado todo. Solo ganas de llamar la atención y se llegó su momento de fama. Pero a ver, ¿pero tú te das cuenta de la barbaridad que es esto, tío? ¿Cómo que es un momento de fama? Pero, ¿pero qué momento de fama ha conseguido teniendo esto? Un par de días en Twitter siendo TT y qué. Que esto se va en un momento. Esto se va en un momento. Ella no vive de esto. Si lo hago yo, bueno. Le voy a sacar rendimiento económico, pero esto es una salvajada. No, no, estoy flipando. Esto es surrealista, amigos. Esto es surrealista, tío. Esto de verdad que es surrealista. Madre mía. Madre mía. Pero se está riendo todo el rato hablando contigo porque Didac no le ha hecho nada. La gente es nada, de verdad. Es que no vale la pena debatir con la gente por el chat, eh. La gente no vale debatir, tío. De verdad, todos los que empiezan a decir gilipolleces, banearlos. No quiero oler a gilipollas, tío. Es que es cansino, tío. Es cansino. Pero, ¿qué te piensas, tío? Que, no sé, tú verás bien que un chaval de 26 años hable a una chica de 15 diciéndole brazaco de masturbarme. Me estoy haciendo una paja. Que le pase fotos raras, tío. Tú apoyas eso. ¿Qué quieres? ¿Que la chica se ponga a llorar? No entiendo nada, tío. Él no ha pasado nada más, por suerte. Ahora te imaginas que Briss Camille es la hermana de Didac y era todo un experimento social y se está riendo de nosotros. ¿Te imaginas? No, no estoy flipando. Estoy flipando. Es que, claro. Es que, claro. A ver, vosotros, vosotros, para su momento. Para su momento. Os habla una persona que tendrá como 5 millones de seguidores en YouTube. El canal top de España en cámaras ocultas. Empecéis la conversación así, un poco normal. Y de pronto, tú con 15 años y él con 20 y pico, te suelta cosas del estilo de mira, brazaco de masturbarme. Brazaco de masturbarme. Luego se te suelta cosas de ¿Has hecho alguna vez la tortuga entre las tetas? Luego te dice me estoy haciendo una paja. Así porque sí. Luego te suelta ¿Eres virgen? Pero, pero, porque sí. Pero, porque sí. Eso no tiene sentido. Literalmente, el rewind funado, eh. El rewind funado. Empezó a ella a hablarle a él. Tú debes de ser el típico gilipollas. Con todo el respeto del mundo. Tus padres pobres. 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 Tú no entiendes nada de la ley. Tú no entiendes nada de la ley, tío. Pero tú te das cuenta que aunque ella le hubiera hablado primero a él, él le está diciendo esas cosas a una menor de 15 años. Estás loco, tío. Estás loco, tío. ¿Cómo puedes defender eso? Que me la suda que ya la mía empezó a hablar a él. Sí, sí, Saiyan. Yo estoy igual. Yo ahora mismo estoy igual. Lo siento por la chica, pero yo ahora mismo, después de todo lo que nos ha enseñado, todavía hay un 1% que me hace dudar. Hay un 1% que me hace dudar. Hay un 1% que dice, que digo, es que no puede ser. Es que no puede ser, tío. Es que no puede ser, tío. Pero es que qué más nos puede enseñar es que ella enseñó todo. Enseñó todo. Todas las pruebas. No tiene sentido. No tiene sentido, tío. No tiene sentido. De verdad que esto, amigos, ha sido uno de los directos más locos de la historia. Madre mía, tío. Madre mía, tío. ¿Cómo no tienes 20.000 espectadores ahora con esta exclusiva? Lo puso Kirill. Canal infravalorado. ¿En qué canal pasa esto? Ninguno. Sí, sí. Habrá que llamar a Energía que nos ayude y que nos asesore. Madre de Dios. A ver qué dice Didac, ¿eh? A ver qué dice Didac, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Gracias.